Bueno, ya estamos de regreso, estamos con el doctor Manuel Cortés Anguiano, es el director de la clínica de mama del hospital civil antiguo y bueno, pues una invitación para que se acerquen también a hacerse un estudio, a no dejar pasar el tiempo, que el miedo no les gane, que el miedo no les gane, que el miedo no le gane al cáncer, digamos, porque cuántas veces como mujeres nos da miedo ir con el ginecólogo, nos da miedo ir con el oncólogo, ya decimos son y ya pensamos que porque tenemos cáncer, no, al contrario, es para saber que estamos bien. Tenemos, bueno, por aquí mencionaba una radioescucha de un estudio que para qué sirve tomosíntesis. Ah, qué bueno que dicen que mencionan esto, creo que es a lo que se refería la paciente anónima que llamó, que se le por ahí chispoteó la expresión, debía haber sido tomosíntesis. Esto de tomosíntesis es la radiografía, es la mastografía 3D. En tercera dimensión, tiene sus indicaciones, no es para todas, tiene un costo un poco mayor que la mastografía normal, no todos lo hacen, habrá 3, 4 en Guadalajara que tienen tomosíntesis y que sobre todo que la interpretan correctamente. De tal manera que el ejemplo claro para que entiendan qué es la tomosíntesis es que la indicación es en las mujeres con mamás densas. ¿Cómo es una mamá densa? Les pregunto yo, oiga, cuando va usted en el avión y voltea, doctora, hay nubosidad, hay nubes, ¿qué ve usted detrás de las nubes? No, y no se ve nada por más que haga uno el esfuerzo. Efectivamente. Se dice, a ver, pero tengo que ver algo, no, no ve nada. Esa es la mastografía con aumento de densidad, es donde está indicado y la tomosíntesis nos permite cortar la mamá en 25, 50 o 75 cortes y poder ver cada uno de los elementos en forma individual, como dice la expresión, es tercera dimensión. Entonces, podemos entender que sí, lo que se ve como especulado, como elastosis, como imágenes en rayos de sol, como si fuese un nódulo dominante o no lo es, se puede discriminar con la tomosíntesis y nos ayuda muchísimo para poder tener un diagnóstico más exacto, más preciso en las mujeres que tengan mastografías densas. Y bueno, esto se lo podría decir el ginecólogo que le indicó este estudio. O sea, tú sí necesitas porque tu mamá tiene esta característica y bueno, tendría que hacerse la tomosíntesis. Sí, además el radiólogo lo sugiere. También. Lo sugiere y nosotros lo vemos. Tenemos una mamá que detrás de aquí, le pregunto a la paciente, ¿ve algo usted detrás de ahí? No, pues no veo nada. Ah, pues así está el radiólogo. No ve nada y está sugiriendo una tomosíntesis o una mastografía 3D, que es lo mismo. Te pregunta la radio escucha acerca del papiloma humano, ¿cuál es la dirección del hospital, doctor? La calle es Hospital 274. En la calle hospital, ahí es la entrada principal, que pregunte por el servicio de ginecología o también la otra entrada está por la calle de Tenerías. Allá hay dos edificios nuevos de tres pisos. Este uno de tres pisos es de obstetricia y el otro es de ginecología. Las cuatro clínicas estamos en el primer piso y ahí en el primer piso está la atención para las mujeres que tienen displasia. ¿Necesitan tener algún carnet? Sí, necesitan ir temprano, 7 de la mañana, a la consulta externa. También por esta misma calle de Tenerías está la entrada. O por la calle de Coronel Calderón está la entrada a la consulta externa y ahí sacan su tarjetón. Bien. Recomendaciones finales, doctor Manuel Cortés Anguiano, para todas las mujeres que nos están escuchando, que son madres, que son hermanas, que son tías, que son, bueno. Lo primero que pudiera recomendarle a una mujer es que se quiera, que se quiera a sí misma. Cuando una mujer se quiere a sí misma se nota, se nota en su condición personal, se nota en su relación con los demás, si es con su esposo, si es con sus hijos, si es con su familia. Se nota cuando un individuo se quiere y lo irradia hacia los demás. Cuando de alguna manera como ser humano es un ser humano íntegro, es un ser humano que puede reflejar esto que yo les digo a las mujeres, responsabilidad. El ser responsables consigo mismas es ser responsables con sus hijos y su familia. Y para ser responsables tienen que ir al médico cada seis meses o cada año y tomarse sus exámenes correspondientes. Es un eslogan muy trillado cuando les digo a las mujeres, señora, ¿quería a sus hijos? ¡Ay, doctor, ni me diga! Los adoro, los amo, esto ya ni se pregunta. Le digo, ¿pero cómo se los demuestra? ¿Siendo irresponsable? ¿No tomándose los exámenes? ¿No yendo con el médico? ¿Fumando, tomando? Tomando, fumando a diestra y siniestra. La piedra angular de la familia sigue siendo la madre. Nosotros somos de paso, pero las madres no. De tal manera que entonces sean responsables, quédense a sí mismas y vayan con el médico. Tómense los exámenes cuando les corresponda que ya más o menos las orientamos. Claro, yo le comentaba al doctor que tengo por ahí una pacientita que tiene sangrado. Ella está a punto de cumplir 60 años y se va a terapias alternativas. Yo soy médico y también soy homeópata, pero sí hago mucho hincapié. No dejen sus medicamentos. No dejen de ir con un especialista. Vayan a donde quieran, pues. Es válido buscarle. Pero a veces la diferencia está entre la vida y la muerte, el tiempo. Y fíjese que no es por condescender, pero yo pienso idénticamente lo mismo. Cuando me dicen, oiga, es que fui a que me dieran pastillas o que me dieran esto, chochos. Energía, lo que sea. Que le den lo que usted quiera, pero no deje las indicaciones que le damos nosotros. En pacientes que son tratadas por cáncer o pacientes que tienen lesiones de sospecha. En esta paciente que usted dice que tiene sangrado posmenopáusico, el médico en general tiene un principio. En principio, una mujer que sangra después de seis meses o un año de amenorrea por menopausia, debe pensar en cáncer de endometrio hasta no demostrar lo contrario. Por ende, esta mujer se tiene que hacer un eco pélvico, un eco transvaginal para poder ver cómo está el útero, cómo están los ovarios, qué grosor, qué espesor tiene el endometrio. Para si es un endometrio engrosado, pues ya sabemos que el sangrado es endometrial. Hay que hacer una biopsia dirigida o una biopsia por histeroscopía también para poder saber en dónde se toma la biopsia y dar tratamiento específico a la paciente. Así es, no hay que dejar pasar un sangrado. Algo, ya nos está diciendo que hay algo. No, no es normal, digamos. Sí, ojalá sea un engrosamiento sin hiperplasia específica y menos y mucho menos con cáncer. Pero de alguna manera tenemos que pensar en eso y demostrarlo. Claro. Cuidados generales, entonces, no tomar, no fumar, porque son factores que van a agravar, que pueden agravar un problema. Podemos entender que no sean tomadoras consuetudinarias. Alguien puede decir, oiga, yo no puedo tomar nada en una fiesta. Pues tómese en una fiesta, pero que no sea una tomadora que de cinco días a la semana esté tomando cinco días o de siete tome cinco, ¿sí? Y que tome determinada cantidad de alcohol. Esas son las que hay que tomar en cuenta. Las fumadoras, pues entre más crónicas sean, sabemos que también incrementa el cáncer cervicoterino, no solamente el cáncer de mama. Así que, pues, no queda otra más que cuidarse. Cuidarse, quererse a sí misma y asistir a sus consultas, asistir a sus exámenes correspondientes, tanto de Papa Nicolau como de la revisión de mama y la mastografía y ultrasonido. Y bueno, una vez iniciada la vida sexual activa, hay que hacerse el Papa Nicolau. Y bueno, la exploración de la mama, bueno, una vez que ya empiezas a ser una adolescente. Una adolescente. 16, 18 años para arriba, hay que explorarlos de cajón. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Manuel Cortés Anguiano. Ha sido un gusto platicar con usted. Un placer estar contigo, doctora. Muchas gracias por la invitación y gracias a tu apreciado público. No, pues gracias. La verdad que sí se agradece al doctor Manuel Cortés porque tiene, bueno, pues muchísimo trabajo, nada menos director de clínica de mama del Hospital Civil Antiguo. Yo les voy a despedir con una frase que me encantó y que ya compartí con el doctor de Oscar Wilde. A ver qué opinan ustedes. Dice lo siguiente, nunca ha de fiarse a uno de la mujer que le diga su verdadera edad. Una mujer capaz de decir esto es capaz de decirlo todo. Así que no me pregunten cuántos años tengo. Les deseo un estupendo día. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. Y bueno, pues mañana, mañana es la cita de nuevo. Yo soy la doctora Elvia Jiménez.